La noche comienza, ya no hay más secreto. Escúchenme, Francisco Pantigoso es un buen abogado tributarista, además profesor de la Universidad Pacífico, y lo hemos llamado hoy día porque queremos que nos explique muchas cosas sobre la SUNAT. Para empezar, ahí hay una propuesta. Quienes ganen en planillas a 3.950 soles al mes dejarían de pagar impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué? Porque hasta este momento solo están exonerados del impuesto a la renta quienes ganan hasta 1.975 soles. Yo quiero que Francisco, el doctor Pantigoso, por favor nos explique mejor. ¿Cómo está, doctor Pantigoso? Gracias, un gusto. ¿Todo bien? Sí, después de tiempo. Sí, después de tiempo. Por favor explíquenos esto. Sí, lo que pasa a Milagro es que los que ganan cuarta y quinta tienen 7 UITs de lo que se llama el mínimo no imponible, que es una cantidad de dinero multiplicado la 7 por 3.950 hoy día que no pagas impuestos. O sea, es un tramo que no está grabado. Lo que se pretende es que este tramo crezca porque hace años que está en 7 UITs y en realidad el impuesto a la renta es un impuesto personal. O sea, tiene que vigilar un tema que escuchaba anteriormente que mencionabas que es la capacidad contributiva. O sea, se tiene que respetar al contribuyente en lo que puede pagar. O sea, no le puedes aplicar a todos la misma cantidad de impuestos. De acuerdo a los grados de riqueza deberías estar grabando. De acuerdo. Lo que está pasando es que las 7 UITs se quedaron cortas y lo que pretende el Ejecutivo es plantear 14 UITs, multiplicarlo por 2. Ya. ¿Pero qué pasa? ¿Le parece bien esta medida? Siempre es relativo poner un número, ¿no? ¿Por qué no es 21? ¿Por qué no es 30, no? Porque al final yo creo que se deberían ser tramos que siempre se deberían respetar una cantidad fija. Para mí los montos fijos siempre te encasillan a una idea que se aplica a todos sin ninguna restricción, sin ningún concepto de equidad. Ahora, lo que están diciendo... Pero una cosita, doctor Pantigoso, para que por favor usted nos explique mejor. O sea, lo que estoy leyendo en esta propuesta es que para acceder al beneficio, el trabajador tiene que sustentar gastos en salud y vivienda hasta por 14 UITs al año, no entiendo. O sea, que tienes que ir todo el rato al doctor. Lo que pasa es que acá se tomó mal unas declaraciones de un colega muy buen amigo mío, cuando él propuso esto y dijo, como en otros países, vamos a ser justos, que las personas deduzcan, y como ejemplo dijo, ¿no? Educación y salud, o vivienda y salud. Pero lo que quiso decir es un ejemplo, que deduzcan todos los gastos que son del día a día y del común gasto de las personas. Están los seguros, ¿no? Puede ser una hipoteca, el colegio, las medicinas, un viaje. Y la comida. La comida, exactamente. O sea, a lo que voy es, según esta propuesta, ¿qué tendríamos que juntar? ¿Facturas? Exacto. La idea es que el contribuyente apoye la formalización, que compre facturas, es decir, que vaya formales. Que no vaya a comprar, ¿no es cierto?, en sitios que simplemente te dan un recibo de librería. Ya, pero Francisco, cuando se habla de salud y vivienda, ¿quiere decir que solo puede ser en ese rubro? No, lo que pasa, Milagrito, es que ha sucedido que han tomado mal unas declaraciones, esos fueron ejemplos. ¡Tales como! ¡Ah, ya! Era un tales como. Ah, ok, ah, ok. Era un listado. No es que solo sea salud y vivienda. Yo te digo una cosa, esto no es nuevo. Yo viajo por varios países como asesor, en Bolivia existe. Los bolivianos, por ejemplo, todo el mes están recopilando facturas. Claro que eso a veces determina también una negociación de facturas, ¿no? Se consiguen facturas del vecino, hay que tener también un cuidado. Pero recolectando facturas, ¿para qué? Para justamente justificar esas 14 subjetes. ¿Y por qué solo facturas y no boletas? Porque la boleta está, digamos, vinculada a gente que está en el RUS ahorita, ¿no? Y que de alguna manera también está generando informalidad porque muchos... Ya, pero Francisco, solo una persona que pide factura es una persona que tiene RUC. Claro. Entonces es este... Perdóname, no es inclusivo. O sea, ¿qué pasa si yo no tengo RUC y yo quiero, estoy en planilla, pero tengo que recolectar mis facturas? Esa es una de las críticas porque ahorita en muchas provincias tú no puedes conseguir facturas porque la gente está en el RUS. Y en el RUS solamente se emiten boletas. De acuerdo. Te vas a un restaurante en provincias y compras en un restaurante y te dan boleta porque él está en el régimen que el gobierno... Así es, que el gobierno dio. ...el gobierno lo ha creado y que acepta, ¿no es cierto? Entonces esto es un pan con mango, pues. Esto no va a prosperar. Es que falta, yo creo, unas precisiones técnicas ahí. Estoy molesta con la SUNAT y estoy molesta con las cosas porque la SUNAT te cobra un montón y al final no sabemos... Bueno, ahora me van a decir, ah, es la plata, es la SUNAT, sí, claro. Luego, perdóname, esto del 1.5% que acaba de decir del castillo, ¿qué es esto? Bueno, esos son a veces unos mitos urbanos. Yo no puedo decir que exista o no. Yo creo... Es un mito urbano porque dicen que la SUNAT cobra el 1.5% de la recaudación y luego se la reparten entre los trabajadores. Así cualquiera, yo también quiero que me den. Bueno, sí, a cualquiera, ¿no? Pero lo que pasa yo creo que hay que poner las cosas en su justo medio, ¿no? Obviamente el ente recaudador con legislación, que es muy severa, simplemente está aplicando legislación. Seamos justos porque la SUNAT aplica normas. O sea, lo que hay que cambiar son las normas, no quizá la SUNAT. La SUNAT está cumpliendo encargos normativos y ante la baja recaudación funciona con mayor énfasis, ¿no? Lo que pasa, milagro, es que el otro lado no cumple. Tenemos problemas, tú sabes, hay una norma anti ilusión que está entre comillas, porque no conviene, porque obviamente genera, ¿no?, este, poca recaudación. ¿Una norma anti qué? Anti ilusión. ¿Qué es? Pero explícame esa norma. La norma 16 en romano del Código Tributario menciona una cláusula anti ilusiva general. Que está suspendida, de acuerdo, ¿no es cierto?, a una ley hace unos años atrás. Se suspendió. ¿Por qué? Porque esa norma no permite la planificación tributaria. Las grandes empresas utilizaban una serie de, ¿no es cierto?, de artimañas, entre comillas, ¿no?, para efectos de pagar menos impuestos. Por ejemplo... Sí, dame ejemplos porque si no todos nos vamos a perder. Sí, yo creo que hay que ser didácticos en un tema así. No, por favor, sé didáctico porque además... Lo que pasa es que este tema es de Enzo y... No, 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 yo sé, pero yo te voy a invitar varias veces para que entendamos todo. Lo que pasa, miradito... Porque además los peruanos tenemos malas relaciones con la SUNAT. ¿Por qué? Porque para empezar hay gente que se le pasa de viva. Hoy día la SUNAT ha dado un desbalance patrimonial en tres artistas por 2,6 millones de soles. Entonces, claro, ¿qué piensa uno? Yo soy la única tarada. Ya vemos varios. Miradito, ese punto ahí te está demostrando que la SUNAT actúa como reacción ante la evasión. Esto es evasión. Hay que distinguir. Tú una vez escuché en tu programa Radial. Hay que distinguir y explicar al público qué es evasión. Elusión. Qué es ilusión. Qué es economía de opción. Muy bien, vamos a explicar hoy día y hoy día vamos a hacer clases porque además todo el mundo quiere saber y entender más por qué no se cobra lo que se debe cobrar y por qué a los grandes se les perdona y por qué a los chiquitos nos persiguen. ¿Qué es evasión? Mira, primero hay que separar lo administrativo de lo penal. En lo administrativo está el Código Tributario, IGB, Renta, los tributos y el cumplimiento de estos tributos. Y el lado penal es el tema de la evasión vinculado a la defraudación. Cuando yo le hago creer al fisco que he pagado bien porque me compré facturas, porque engañé en la contabilidad de las cifras, eso es el tema penal y te vas a la cárcel. Muy bien. En el tema que nos convoca, administrativo, no hay prisión por deudas en el país. Lo que van a hacer es cobrarte hasta el embargo, si es posible. Pero hay cobranza coactiva. Claro, ese es el mayor riesgo. El riesgo final de la parte que nos convoca esta reunión es el tema administrativo. Es decir, el tema de que te van a poder cobrar, ¿no es cierto?, a través de embargos, ¿no?, que es lo último que podrían hacer. Bueno, en este punto que estamos acá hay varias figuras. Economía de opción, que tú a veces me has mencionado en tu programa, que lo sigo. Muchas gracias. Escucha conexión. Porque es muy interesante. Me alegra. Por favor, todos los días de 6 a 8 en RPP Radio tengo que hacer mi cherry también, chicos. Válgala, pero anda. Ok, valgala, pero anda. Entonces, milagritos, economía de opción significa que nosotros podemos escoger alternativas que la ley te da. Por ejemplo, yo me voy a la selva y aprovecho lícitamente los beneficios de la Amazonía y no me quedo en Lima pagando el 28%. En la Amazonía, tú sabes que no hay IGB y hay para ciertas actividades 5% o 10%. ¿Lícito? Por supuesto, porque yo tengo alternativas lícitas, válidas, legales, ¿no? Yo puedo escoger lo que más me convenga de acuerdo a mis intereses económicos. Entonces, economía de opción es escoger de lo que la ley permite. Ok. Luego tenemos la ilusión, que justamente está suspendida y que ahorita es una de las propuestas. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es utilizando, digamos, figuras que se llaman de cobertura, que son normas civiles. Esconder, por ejemplo, otra norma que es la que genera atributos mayores. Entonces, ejemplo, tú y yo vamos a aportar a una empresa. Tú aportas 100 soles en dinero, yo aporto una vivienda. Ya. Que vale 100 soles. Ya. Al día siguiente, desaportamos. Tú aportaste 100, ¿no es cierto? Y recibes una casa, que valía lo mismo. Yo aporté la casa y recibo 100 soles. ¿Qué pasó atrás? ¿Era aportes y desaportes? No, era una compraventa escondida. ¿Te das cuenta? Son las artimañas, ¿no es cierto?, donde hay una norma de cobertura. La norma de cobertura es justamente, ¿no es cierto?, los aportes y desaportes y la cobertura. Y este desbalance patrimonial que se ha encontrado en los artistas, ¿qué es? ¿Elusión o evasión? Yo creo que ahí hay evasión, ¿no? Evasión. Evasión. Evasión es dejar de pagar los tributos, ¿no? Porque ellos han omitido, se olvidaron. No sé si se olvidaron o fueron más asesorados, habría que ver el tema, ¿no? Pero... O fueron mal asesorados. ¿Alguien puede asesorarte de que no declares? Yo creo que acá hay desconocimiento y ahí vamos al tema fundamental. Desde el colegio, Milagros, ¿por qué no se enseña tributación a los niños? Porque la conciencia tributaria, desde Europa, tú sabes muy bien, en Estados Unidos, ¿tú crees que un gringo, ¿no?, piensa en evadir? Lo primero que quiere es pagar sus impuestos antes de pagar su comida. Va corriendo al aire de esa pagar, porque ya nace con esa conciencia, voy a contribuir. ¿Pero qué pasa? Falta la respuesta del Estado, ¿no? El Estado debería demostrar... Que con la plata que le damos hace cosas. Tú te vas a Brasil, tú te has viajado bastante a Brasil. No ves esos carteles, con su dinero, ¿no? Hemos construido esta escuela y tantos reales, ¿no? Han sido, ¿no? Y entonces dices, ah, por lo menos será verdad, bueno, pero... Pero mira ahora lo que está pasando con el PT, ¿no? Ya, de acuerdo, entiendo. El gran problema es que en nuestro país la gente desconfía de la SUNAT y desconfía del dinero que luego tributa. Y al final terminamos siendo muy pocos los que finalmente declaramos y pagamos los impuestos. Claro, porque lo que pasa es que tú y yo, que tributamos, vemos que el informal no tributa... Y a mí me da bronca, perdóname. ...y le da bien y no le sancionan, ¿no? ¿A ti te da bronca o no? Por supuesto. A todos, ¿no? Claro. Porque ellos sí se la pasan muy bien y a veces ganan... Y manejan todo en efectivo, o sea, no hay bancarización. Eso, todo es cash. Todo es cash. Y escúchame, solo dos preguntas más sobre esto que estás comentando de la propuesta de PPK de las UITs, ¿no? La primera, porque nos preocupa a todos, ¿no? Sobre todo los... cuando yo no estoy en planilla... El amuento de las 14. El amuento de las 14, exacto. Bueno, quienes ganan en planilla hasta 3.950 soles van a dejar pagar impuesto a la renta. Hay... de aprobarse esa propuesta, ¿no es cierto? Tendrían que... o sea, tú has dicho que puede llegar hasta 14 UITs, sería más o menos 55.300 soles. Ya. Pero tú me estás diciendo, para eso necesitas recolectar facturas. Hay una... hay una duda, porque hablaba con mis colegas, oye, ¿cómo entiendes esto, no? Porque entre nosotros nos preguntamos, porque ya que el Ejecutivo no la aclara, hay que un poco proyectarnos qué va a venir. Y un colega me decía, no, mira, va a ser así. Siete UITs fijos, siempre vas a tener siete UITs. Y las siete restantes tienes que, para ganártelas, conseguir facturas. En el buen sentido, ¿no? De comprar cosas con facturas, ¿no? Entonces, parece que va a haber un mix. Yo te estoy dando... Pero cuando tú dices conseguir facturas, a eso quiero que me aclares. En el sentido de que comprar con facturas, ¿no? O sea, iras formales. Ya, pero solo podría ser, una vez más, si es que yo tengo RUC, o podría presentar las facturas de mi esposo, o de mi hermana. No, no es cierto. No, todos, todos... Porque cada uno de ellos también tendría que hacer lo mismo. Es que ahí a todos le deberían dar un RUC para que te quieren facturas. Entonces, que todos vamos a tener... Vamos a necesitar RUC. Es que esa es una propuesta, ¿te acuerdas, Milagro? Que también lo que se quiere es que haya un solo número, que sea tu RUC, tu DNI, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en otros países, ¿no? ¿Para qué tenemos tanto número? Tenemos una licencia con un número... Pero quienes están en planilla, Francisco, no tienen RUC. Es que parece que tendrían que dárselo, pues va a haber un cambio, ¿no? Necesario. Ah, va a tener que haber un cambio. Todos vamos a tener un número que se utilizará o no, pero está tu número latente, ¿no? Ya. Para que, pues, te puedan girar facturas, porque... ¿Y los que estamos en cuarta? Es que eso es para cuarta y quinta. ¿Es lo mismo? Claro, es una deducción que se aplica a dos categorías. Y si ganas más de 3.950 soles al mes, porque lo que estoy leyendo también es que quienes ganen más de este monto, se podrían beneficiar, pues pagarían menos impuesto a la renta y podrían también elevar su deducción. No entiendo nada, ¿cómo? No, no, no. ¿También comprando facturas? No, no, no. 14 UITs, la UIT está en 3.950. Por 14 es prácticamente los 14 sueldos, ¿no? Entonces, si tú tienes hasta 3.950, como ese es tu tope no grabado, no vas a pagar impuesto. Pero ¿y si ganas más? Ahí tienes que pagar por el saldo. Ahí vas a entrar a la... Hay una categoría progresiva acumulativa. ¿Cómo por el saldo? O sea, ¿restas las 14 UITs? Claro, las 14 UITs es el mínimo no imponible de tu cantidad, menos 14 el saldo a la escala y pagas tu impuesto. ¿A la escala? Hay una escala de personas naturales. Sí, yo sé. Qué terrible, ¿no? O sea, al final siempre vamos a pagar. Al final, pues, este... ¿Y por qué no vienes un día con una pizarra y seguimos dando clases de tributación? No, encantado. Claro, y luego que venga PPK y nos jale, ¿no? A los dos y nos dicen, bueno, a ti que te va a jalar, a mí me va a jalar, pero... A mí me parece bien, pero me parece un poco extraño, porque en verdad algo se tiene que solucionar. Todos vamos a necesitar RUC. Milaro, falta conciencia tributaria. Sí, claro, que falta conciencia tributaria. Y también, ¿sabes qué? Las normas, yo como asesor lo veo, la crítica de los contribuyentes es que, ¿sabes qué? No me respetan mi capacidad de contribución. ¿Cómo puede ser que las multas sean porcentajes de los ingresos netos, altísimos? No se distingue entre la MIPE y la grande. Y lo que decían muy bien, o sea, tú estás en el régimen especial pagando 1.5, en un mes superas 50 mil soles y te pasas al general pagando 28 de una utilidad, 28% de la utilidad, y antes pagas 1.5 de tus ventas. Eso te quiebra. O sea, yo he sido MIPE y sé lo que es pasar por Feria Cruz. Voy a venir otro día. Me ha encantado. Lo invitamos. Le damos la galleta, le damos la galleta, si no, claro. Señor Partido. La galleta, tienes que abrirla. Ah, sí. Bueno, y gracias por escuchar Conexión. Acá están los nuevos cambios tributarios. Sería bueno, ¿no? De acuerdo, ahí va a salir No Paras Impuestos en el año 2017. Hay que abrirla y leerla. Sí, claro. De eso se trata. Se cayó la galleta. No hay que hacerle caso al diablo, dicen, pum, hay que levantarla al toque. Es que es verdad, pues ya me había comido, pero... Claro, para no hacerle caso al diablo. A ver. Mira que se ha roto. Se ha roto. Se rompió. Pero una letra. Esa es la primera vez que pasa. Una letra. Que fuerza, se rompió el papelito. Tu mayor fortuna son los amigos que tienes. Así que mi mayor fortuna es tenerte a ti también como amiga. Es verdad, somos amigos. Sí, de años. Y te agradezco. Además, tenemos una amiga en común, que es tu hermana. Sí, muchísimas gracias, Milagritos. Muchas gracias, gracias. Doctor Pantigoso, le agradezco mucho por haber venido aquí al programa. Primera vez que se rompe el papel de la galleta. Pero bueno, ya. Ah, entonces paguen sus impuestos. Así está la nuez. Y mañana, ojalá, y la SUNA nos diga que sí le cobró a los que evadieron. Porque bien bonito, ¿no? 2,6 millones y muchas figuras de la televisión. Qué rico ganan. ¿Y cómo ganan? ¿Y cuánto ganan? ¿Y por qué evadieron? Esa es la gran pregunta que la SUNA tendrá que contestarle a la población. Hasta aquí, digamos. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, que estén bien.